que la paz del señor esté con todos nosotros cuánto estamos contentos cuánto estamos gozosos cuánto estamos alegres recuerde como siempre lo digo mientras usted pase de esa casa de esa puerta perdón hacia adentro piérdase de todo y olvídese de todo y llénese de gozo porque el gozo es nuestra cuánto que tenemos hambre parece que hay todo no más cuánto tenemos hambre muy bien entonces tomen su espada y vámonos al libro de los filipense vámonos con el libro de los filipenses capítulo 3 cuando todos tengamos en amén tenemos todos póngase de pie por un momento para la lectura de la palabra de dios y vamos a leer filipenses 3 18 al 20 y lo le vamos a leer nombrando al padre hijo y con la comunión de su santo espíritu un solo dios y dice así el 18 póngase de pie por un momento y luego nos volvemos a sentar y dice el 18 porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando que son enemigos de la cruz de cristo el fin de los cuales será perdición cuyo dios es el bien y cuya gloria es su vergüenza que solo piensa en lo terrenal más vuestra ciudadanía está en donde en los cielos de donde también esperamos al salvador al señor jesucristo hasta ahí la palabra de dios padre muchas gracias por esta preciosa palabra espíritu santo usted tiene el control y dominio de todo lo que se va a hacer esta noche señor que no sea el hombre hablando sino tu espíritu santo a través de cada uno de nosotros señor señor como siempre lo digo mateo 10 20 dice porque no soy vosotros los que habláis sino el espíritu de tu padre que hablen vosotros habla mi vida y habla a todos los que tenemos oído quien vive hermanos y a su nombre y a su nombre pueden sentarse mi hermano y vamos a ponerle como tema los enemigos de la cruz de cristo como es el tema los enemigos de la cruz de cristo ¿por qué Dios nos trae esta palabra a nosotros hoy? porque cada día si usted y yo nos damos cuenta que lo que estamos viendo muchos hombres de dios que hemos entrado a esta carrera y cuando nos damos cuenta que esta carrera es para valiente retrocedemos y por último nos olvidamos que jesucristo dijo el que quiere venir en po de mi niéguese niéguese a sí mismo tome su cruz y sígame pero hay muchas personas que cargan un crucifijo creyendo que es la cruz por favor usted no se ponga un crucifijo creyendo que es la cruz que va a cargar usted tiene que cargar los padecimientos que Cristo padeció por la causa no de él sino por la nuestra los hombres de dios tenemos que estar dispuestos a pagar ese precio como lo pagó paulo como lo pagó todos los apóstoles y el mismo jesucristo pagó ese precio cargando la cruz pero lo bueno que él no retrocedió lo bueno que él no permitió dejarla por un lado tenía que cargarla porque tenía que salvar esta humanidad que somos nosotros porque si Jesús dejaba la cruz a un lado cual sería el fin de nosotros seríamos esclavos del enemigo pero como él tuvo esa valentía de no de no dejarla por un lado sino que la cargó entonces hoy tenemos esa victoria de nosotros puede decir somos salvos porque él no desmayó cargando la cruz y todo aquel que era colgado en un madero era maldito y él por amor a usted y a mí se hizo que se hizo maldito pero él no dejó la cruz a un lado fue crucificado hermano y por eso Pablo nos dice hoy 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 nos dice que por ahí hay algunos que se han hecho enemigos de la cruz de Cristo y quienes son esos los que estamos cada día retrocediendo los que cada día en vez de avanzar estamos retrocediendo estamos tirando la toalla y hay muchos muchos en el mundo entero que hemos tirado la toalla ¿sabe por qué? porque cargar la cruz cuesta como dije yo iglesia cargar la cruz cuesta ¿qué cuesta? sacrificio valentía amor porque si no tuviéramos amor cualquiera deja tirar la cruz pero cuando usted está revestido del amor de Dios no importa cuánto sea esa cruz de pesar yo he tenido muchos padecimientos a través de enfermedades pero ahí me he vuelto a levantar por la gracia de Él ¿cuántos padecimientos he tenido? ya me han visto ya casi ya casi muerto yo he tratado de renunciar y a veces no tanto con enfermedades sino que a veces hermanos que se han levantado contra mí me han hecho la vida imposible para que yo renuncie esta cruz pero hermanos ustedes ven como yo he luchado hasta lo último y seguiré luchando hasta que Dios me llame a su morada porque si tiene que ser cargar la cruz hasta que Dios nos llame a su morada amén hermano pero usted y yo somos llamados a cargar la cruz pero esa cruz no se trata de cargar un crucifijo yo tuve una revelación de sueño donde Dios me mostró en sueño que había muchos cristianos cristianos que estaban con la cruz puesto en la frente y me atacaban a mí y en el sueño Dios me dio un poder tan grande que mi mano se hacía gigante y yo tomaba la cruz de la frente y la hacía así pedazo y la botaba al mar y habían miles y cuando ya fueron vencidos se convirtió un hombre en mujer con el pelo corto y me dice si me has vencido mira el ejército que viene sobre ti y venían carros blindados carros negros con la cruz y yo llegué esa cruz y las arrancaba con un poder y luego les hice pedazo y le gané la batalla a todos ellos cuando ya vieron ellos eso que yo me ganó la batalla vinieron así gracias pastor Nazareno que nos hiciste libre de esa maldición de la cruz cristiano con la cruz y esos son los enemigos de lo que hoy en día hemos puesto un pie así y el otro está acá hoy estamos así muchos cristianos voy o no voy entro o no entro no el verdadero da un solo paso y tiene que estar como firme como un soldado cueste lo que me cueste si me toca ir a la guerra y enfrentarme a morir pues tengo que hacerlo por la causa de Cristo porque cuando el padre le dijo al hijo tienes que ir a la tierra y tienes que morir de tal forma el no dijo morir yo ser humillado por el hombre no 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 Cristo no murió de un disparo ni de un infarto su muerte fue tan cruel tan dura que nosotros hoy en día solo con murmurar estamos fuera de la iglesia simplemente porque no me gustó algo que un hermano me dijo me voy de la iglesia y nos hacemos enemigos de Cristo el cristiano verdadero así le lancen lo que le lancen tiene que tener el aceite que le resbale porque no es fácil no es fácil seguir a Cristo no es fácil tomar la cruz por eso hay un mensaje en Lucas que dice lo que cuesta seguir a Cristo y dice ahí el que no toma su cruz y viene después de mí no puede ser mi discípulo el que toma su cruz y se niega a sí mismo ese es mi discípulo pero si usted se niega a no tomar la cruz para seguir los padecimientos de Cristo usted se va a hacer enemigo de Cristo y hoy en día hay millones y millones aún peor en estos momentos que estamos según una pandemia ¿cuántos nos hemos hecho enemigos de Cristo? no solamente los pastores aún también las ovejas hoy hablaba con un varón de limones y me dijo pastor deme un consejo ¿qué hago? en mi iglesia la han cerrado hasta el día de hoy no pueden abrir y yo tengo hambre hambre deme un consejo ¿qué hago? pero el pastor Elis Nazareno que es su pariente si está dando culto me voy para allá le digo hermano no me digas que voy para allá vaya le dije hermano si usted tiene hambre escúcheme bien si usted tiene hambre y en esta casa le están brindando pam si usted tiene hambre hambre de verdad si se lo están brindando usted va a decir no quiero porque no es mi casa no pues me dice yo me lo como entonces vaya coma ahí le dijo y me dijo por eso que me gusta hablar con usted porque usted lo anima a uno me dice Nazareno no sé pero usted lo anima a uno hermano amén si una iglesia está cerrada busque la que está abierta y coma pues porque Cristo es uno solo Cristo es uno solo yo le voy a decir la verdad podemos haber aquí 100 200 y si me toco quedarme con 5 me quedo con 5 si se van lo que yo les digo si ustedes se van váyanse a un lugar mejor pero no se aparten de Cristo no nos hagamos enemigos de Cristo usted se puede aquí de la iglesia si no le gusta la predicación del pastor Nazareno se puede a otra iglesia está bien váyanse yo no voy a ser enemigo suyo ni el pastor pero eso sí no sea parte de Cristo siga que a mi me da lo mismo estar con 100 o con 5 porque el hombre de Dios predica dos o tres porque que dice la escritura donde hay dos o tres en mi nombre ahí estoy yo con cuantos miembros yo empecé en esta casa de oración allá en el otro lado con la hermana Amadita y la hermana Catita y la hermana Ana se acuerda tres personas y ahí estuve dos años viajando de Guayaquil aquí a Ayahuachi solo con estas dos personas y recuerdo con un hermano en la iglesia donde yo estaba congregándome me abrazó y me dijo ñaño que haces tú perdiendo tu tiempo ahí mira son dos años y tienes tres ancianos que haces con sus ancianos vente para acá que aquí está oye aquí tú te sientes bien en esta casa y yo le dije hermano yo no puedo abandonar esos ancianos porque ellos orando con oración y ayuno pedían a un siervo que lo lleve allí y yo lo vi en sueño hacia el lugar y Dios me llevó ahí y me dijo un pastor que se llama de canal 46 en ese entonces este hombre de Puerto Rico y él me dijo si tú encendiste el televisor como se lo voy a decir a la persona que está viendo este video si encendiste el televisor para ver este video escúchame lo que Dios te va a decir a través de mí como me lo dijo Edwin Santiago si Dios te puso en ese lugar si Dios te puso en ese lugar pues en el tiempo del hombre tú no vas a ver nada pero en el tiempo de Dios ay hermano voy a tener que hablar de los que están al lado de acá y con Santiago ustedes me están escuchando en el tiempo del hombre usted no va a ver nada pero en el tiempo de Dios usted va a ver lo sobrenatural de Dios cuántas personas hoy hay hermano y sabe por qué hoy yo veo esta multitud de hermanos teniendo tres nada más porque yo perseveré cargando mi cruz no me importó esos tres ancianos cuando usted está enamorado de Dios se enamora aún de los ancianitos del más pequeño no importa porque vemos personas que solamente queremos a lo que quizá dan más al que da más venga mi hermano cabamba y al que no da no si si habemos ese tipo de pastores y también hermanos que si ve un hermano mal vestido no está en mi categoría a la que está bien vestida ella está bien perfumada caramba por favor tenemos que aprender a ser humanitario humilde sencillo man astuto como la serpiente pero manso como la paloma así tiene que ser el cristiano verdadero hermanos hay muchos enemigos de la cruz de Cristo y no estoy hablando con la iglesia de aquí Dios le está hablando a los que están viendo este video y los que van a ver este video van a decir wow es verdad lo que está diciendo el pastor Nazareno porque yo me he hecho enemigo de Cristo de lo cual que comenzó la pandemia me hice enemigo de Cristo porque no me quise enfrentar al enemigo se lo enfrenta si tú tienes el poder de Dios tú no tienes que temer a nada tu temor solo es a él porque él está sobre todas las cosas y por esa razón muchos hemos retrocedido a no tomar la cruz y cargarla cuando yo le dije a mi pueblo estoy dispuesto a no ponerme la mascarilla y si me toca pagar 100 dólares los pago porque soy hijo de un rey ¿cuánto lo están creyendo? y si me toca ir preso por la causa de Cristo pues me voy preso pues pero me voy preso no porque he robado no porque he hecho lo malo sino por la causa de Cristo porque por la causa de Cristo vamos a ser vituperados vamos a ser señalados vamos a ser golpeados te van a tener por poco pero es por la causa de Cristo tus peores enemigos son los de tu casa ellos se van a levantar a fin de que no sigas tú a Cristo porque yo sé que seguir a Cristo cuesta y no es fácil cargar la cruz cuando usted viene a Cristo oiga todo le va a ir mal la gente piensa que seguir a Cristo le va a salir de maravilla por favor seguir a Cristo son padecimientos es llanto lágrima insulto te van a gritar de todo pero cuando usted está agarrado de la mano derecha de Cristo ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? tribulación hambre peste ni lo alto ni lo profundo ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios nada 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 y si usted se separa de Cristo es porque ya usted es enemigo de Cristo porque no está dispuesto a cargar la cruz cargar la cruz significa morir a sí mismo para que otro viva cargar la cruz significa que usted tiene que morir a su deseo porque si usted no muere a su deseo no puede cargar la cruz de Cristo Cristo cargó la cruz porque él murió a todo deseo carnal porque él no era él estaba aquí pero no era de aquí y así nosotros tenemos que poner la mirada no en lo terrenal sino en las cosas de arriba Colosenses 3 2 dice poné la mira en las cosas de arriba y no en la de la tierra poné la mira en las cosas de arriba y no en la de la tierra porque si usted comienza a poner la mirada en las cosas terrenales ya no es un ciudadano espiritual sino un ciudadano terrenal yo quisiera que usted lo vea mejor con la palabra para que usted lo entienda mejor vámonos con la palabra mire lo que dice hechos 20 vámonos a libre de los hechos 20 lo tienen ya véngase conmigo el versículo 26 26 versículo 26 y dice así el 26 ponga la atención el 26 por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos porque no es rehuido anunciados todo el consejo de Dios por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo nos ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor la cual él ganó por su propia por su propia hermano Cristo ganó la iglesia fue con su propia sangre derramando hasta la última gota de sangre y así nos dice el Señor si usted quiere ganar su salvación pues tiene que estar dispuesto a morir como él murió porque quien está en nosotros a ver quien está en nosotros Cristo y si Cristo está en nosotros vamos a hacer que cosa verse vamos a tener los mismos padecimientos de él porque Cristo no está muerto él está lo repito Cristo no está sino y si está vivo va a ser perseguido y donde está vivo en nosotros y por esa razón como él vive todavía el enemigo que hace a quien va a perseguir a quien persigue el enemigo a los cristianos pues por eso cuando Pablo perseguía a los cristianos quien fue la voz que vino del cielo como decía Saulo Saulo porque me persigue y dice Pablo quien eres yo Jesús a quien tu persigues y le dice Pablo que quieres que haga Señor se sometió a su ley mire como le dijo enseguida que quieres que haga Señor cuando el Espíritu Santo se perfecciona en usted y en mi ya usted tiene que someterse a las leyes de su Rey porque quien está en usted no es cualquiera es un Rey y al Rey se le obedece se le teme no porque él es malo sino porque él es soberano él es Dios por eso todo cristiano lo primero que tiene que estudiar es saber quien es Dios cuánta gente seguimos a Cristo sin saber que está siguiendo si usted está siguiendo a Cristo usted no está siguiendo una religión usted no está siguiendo cualquier cosa está siguiendo los padecimientos de él porque imagínense que pasó con los cristianos antiguos como ellos ganaron la salvación sentado en una silla ellos eran perseguidos mire lo metían en la poza de los leones para que se los fuman los cristianos verdaderos ellos eran torturados a las mujeres le clavaban ganchos de aquí y las guindaban para que renuncien a los hombres le hacían cosas tremendas para que renuncien pero ellos preferían morir quemado comido de los leones a fin de no renunciar la cruz porque sabían que así como padeció él también tenemos que ser perseguidos nosotros porque dijo el señor el siervo no es mayor que su señor ni el señor es mayor que su siervo si a mí siendo el tronco me hicieron leña cuanto más ustedes son las ramas pero si ustedes permanecen en mí no tengan temor a nada si están permaneciendo en mí yo sé que van a ser perseguidos golpeados pero tienen que soportar como yo soporté porque ya no son ustedes soy yo en ustedes entonces si Cristo está en mí yo tengo que declarar como le dije al alcalde póngase la mascarilla yo ya tengo una si no la veo es Cristo pues él es invisible Cristo es invisible ahora hoy conversaba hoy conversaba con un varón en el bus que yo iba a la CITIN y él decía estos mentirosos se están haciendo ricos a través de la mascarilla son millones de personas en todo el mundo que están comprando mascarilla hasta de 5 10 dólares es un negociado decía el varón y mire el aire está tranquilo nosotros bien ladrones y estos son los grandes políticos que nos están haciendo creer que es una epidemia y es ellos haciéndose ricos a través de las mascarillas y nosotros creyendo que el aire está contaminado y hasta muchos cristianos con la mascarilla también por favor más se va a enfermar de la psicosis yo les dije si les toca entrar al comisariato póngasela si salió sáquesela para no contender porque también tenemos que ser sabios pero si yo veo a usted como cristiano todo el día con la mascarilla hasta en la casa no puede ni comer come entonces como dice mi hermano Freddy ¿dónde está tu fe? ¿dónde está tu fe mujer? si tienen fe pues creen que Cristo está con nosotros amén usted tiene que llenarse de fe porque sin fe es imposible agradar a Dios esto no es cuestión de otra es cuestión de fe cuando usted tiene fe va a vivir lo sobrenatural de Dios todos los que estamos aquí andamos por fe porque así está escrito que por fe andamos y no por lista entonces si usted anda por fe no se preocupe por lo que está padeciendo así es mis queridos hermanos la palabra de Dios dice que tenemos que tomar nuestra cruz y cargarla porque el que no toma su cruz se hace enemigo de Cristo y lo más hermoso es cuando usted toma la cruz y tomar la cruz significa padecer como el padeció ser perseguido como el fue perseguido amén la vida cristiana no se trata de una vida agradable como muchos queremos que todo sea agradable o muchos queremos que en la iglesia sean todos buenos pero en la iglesia en la casa de oración no todos vamos a ser buenos porque la iglesia representa cada ser humano lo que está aquí es la casa de oración pero dentro de esta casa entramos muchos que somos enemigos de la cruz de Cristo usted por fuera cualquiera lo ve y dice esa es una sierva un siervo como por fuera pero Dios conoce los pensamientos y el sabe quienes son los que son suyos y los que no son Dios conoce lo que son de el porque los que son de el están dispuestos a morir por la causa de Cristo ¿cuánto lo creen? los que son de el están dispuestos a morir por la causa de el amén usted no le tenga temor al hombre el temor se llama a Jehová véngase conmigo también a otro pasaje bíblico para que usted lo entienda mejor segunda de Corintios once y dice el versículo dos y tres y dice el do así porque o celo con celo de Dios pues es desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo y que dice el tres pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo Jesús pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva así también nosotros podemos ser engañados por él y vamos a renunciar de la cruz y lo más hermoso es usted cargar la cruz porque si usted carga la cruz se está pareciendo a quien a Cristo porque no puedo yo parecer cristiano si no cargo la cruz no puedo ser cristiano sin padecimiento cuando tu enemigo se levanta contra ti es porque hay algo en ti porque cree que el enemigo se está levantando cada día porque hay algo aquí en este lugar aquí hay algo hermano amén mire escúcheme un árbol sin fruto nadie lo toma en cuenta pero cuando el árbol tiene fruto le tiran piedra se le suben le quebran la rama le vienen problemas y usted dice ¿por qué tanto padecimiento? ¿por qué? no llores más bien diga me estoy padeciendo a Cristo cada padecimiento me estoy padeciendo a Cristo aleluya amén si tu esposa te dice gracias Señor me estoy padeciendo a ti tienes que parecerte a Cristo porque todo hijo se parece a su padre sigo o paro todo hijo se parece aquí en iglesia y si somos hijos de Cristo pues tenemos que parecernos a él en padecimiento en sufrimiento en sufrimiento en sufrimiento persecución te van a odiar te miren así con desprecio como quisiera destruirlo a este pero no vas a poder porque estamos lavados con la sangre estamos lavados con la sangre cuando usted cuando usted está lavado con la sangre de Cristo no vas a poder como te llames porque yo tengo mi Redentor que me va a levantar del polvo de donde esté él nos va a levantar iglesia nuestro Redentor nos puede levantar del polvo de donde estemos mi hermano estaba en Santo Domingo ya lo tiene aquí miren allá en Santo Domingo predicó me gustó porque no no me dijo pastor me siento frío no estoy caliente me siento bien y por qué porque tenía un hermano que cada día está lanzándole una palabra de aliento no desmaye la oración mi hijo siga orando porque tenemos que orar como Cristo oraba todos los días amén pero temo que como la serpiente escuche bien usted mi hermana usted no está escuchando pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva vuestros sentidos se han extraviado de la sincera fidelidad que es a Cristo usted puede botar la cruz a través de la infidelidad y después usted va a llorar lágrimas señor dame un momento para pedirte perdón te hablé a través del negrito nazareno no quisiste escucharme te dije que lo mejor es renunciar a todo a fin de cargar tu cruz porque el que quiere ser mi discípulo tiene que tomar su cruz y seguirme el discípulo mío no está viendo cuantos padecimientos no yo tengo que ser como mi padre Jesús nunca renunció a la cruz y yo tampoco por eso Pablo dijo yo prefiero para mi el vivir es Cristo dijo y el morir es entonces si morimos nosotros ahora en Cristo haciendo su voluntad porque tiene que tenerle temor usted a la muerte la muerte tiene que huir de nosotros y no nosotros y no nosotros huir a la muerte si ve como está el mundo huyendo de la muerte está asustado está con un temor tremendo tenemos que cargar la cruz porque si no cargamos la cruz no podemos ser amigos de Cristo sino enemigos de Cristo yo quisiera que usted lea en segunda de Corintios 4 váyase conmigo segunda de Corintios capítulo 4 y dice ahí el 7 viviendo por la fe ponga la atención a lo que dice el 7 pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros que estamos atribulados en todo mas no angustiados en apuro mas no desesperados perseguidos mas no desamparados derribados pero no destruidos llevando en el cuerpo siempre por todas partes que cosa la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo para que también la muerte de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo si el murió de tal manera pues si el se ha manifestado en su espíritu en nosotros tenemos que morir a nuestro deseo a nuestra carne para que el viva en nosotros ustedes ven como yo soy tan perseguido desde lo cual que llegue a este lugar he tenido muchas persecuciones me han robado aquí en la iglesia el primer hermano que lo puse aquí se fue llevando casi muchas cosas de la iglesia y yo todo lo dejé en las manos de Dios la segunda persona que vinieron nos robaron tantas cosas todos lo dejaron en las manos de Dios y Dios nos tiene demostrando que a pesar que hemos sido perseguidos en muchas pruebas pero ahí estamos nosotros muchos me decían pastor busque la policía métalos presos a los que le robaron no mire yo no hice nada y ya están presos ellos y yo estoy con mi conciencia limpia como dijo Pablo yo estoy limpio de todos ustedes yo si puedo yo si puedo morir e irme con Cristo porque estoy con mi conciencia limpia es predicado el evangelio toda una vida yo voy para 15 años y no he esperado un año de no predicar todos los años predico todos los días predico si no aquí en la iglesia afuera pero todos los días predico y por eso el enemigo me ataca tanto pero mientras más me ataca a él Dios me da más fuerza mientras más me ataca a él Dios se manifiesta más en mí porque él tiene que seguir derramando su espíritu en mí para yo poder seguir peleando esta batalla que no es fácil hermano no es fácil seguir a Cristo no es fácil cargar la cruz y dijo Pablo por ahí hay algunos que son enemigos de la cruz de Cristo y puede ser que aquí entre nosotros no haya uno de ellos que no haya un enemigo aquí de la cruz de Cristo que todos los que estamos aquí tenemos que estar dispuestos a morir por la causa de Cristo mire yo le estaba diciendo Hernán si me toca ir preso me voy y cuando veo la policía yo le dije me voy la palabra no confronta entonces cuando usted declara la palabra te va a confrontar y yo una vez le dije si me llevan preso a mí tienen que ir toda la iglesia si lo llevan a mi pastor me llevan a mí también así tiene que ser la unidad un solo puño vamos con el último pasaje bíblico para concluir Gálatas 6 Gálatas 6 está delante de 2 Corintios Gálatas 6 y vamos a leer el versículo 13 13 en adelante y dice el 13 porque ni aún los mismos que se circuncidan guardan la ley pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne pero lejos esté de mí gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo porque quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada ni la incircuncisión sino una nueva creación y a todos los que anden conforme a esta regla paz y misericordia sea ello y a Israel de Dios y que dice el 17 de aquí en adelante nadie me cause molestia porque yo traigo en mi cuerpo la marca del Señor que linda palabra esa es la palabra que a mí me ha impactado de lo cual que yo estoy en los caminos del Señor porque de aquí en adelante que nadie me cause molestia porque llevo la marca de mi Señor Jesucristo que hermoso cuando usted lleva la marca de Cristo usted no tiene que llevar la marca de la bestia el 666 porque ellos son reconocidos por el 666 pero nosotros también tenemos que tener una marca pregúnteme usted a mí pastor ¿cuál es la marca de Cristo? los padecimientos tienes que ser perseguido y la mejor marca está aquí en esta rodilla aquí tienes que tener callo este es el callo más lindo esta es la humillación más linda a tu enemigo tú lo vas a ganar de rodillas solo de rodillas solo de rodillas vas a ganar a tu enemigo solo de rodillas de rodillas de rodillas vas a vencerlo todo esas son las marcas día tras día de rodillas hermano un cristiano que no pase de rodillas todos los días los 365 días al año no puede vencer a este enemigo que se llama Carmen ¿quién es este enemigo? la gente cree que es el diablo con unos cachos ¿qué le pasa? su peor enemigo es usted mismo su propia carne cuando usted no la somete si usted no la somete a la carne ella no somete al sueño a la pereza al desánimo al desaliento a la tiricia y muchas cosas más ¿cuáles son los enemigos de tu cuerpo? ahí está la pereza al desánimo desaliento sueño y tiricia cuando un cristiano está lleno de sueño levántate levántate difícil que usted pueda vencer en el día cuando usted duerme dos horas dijo y el resto pasa velando de rodillas usted al otro día ve los cielos abiertos dios dios te convierte en un instrumento dios te convierte en una en una en una piedra preciosa que vas a valer tesoro pero cuando usted está de rodillas orando todos los días con lágrimas con mocos tendidos y para darle la buena noticia a mi hermana ya al doctor que hoy día visité gracias a ellos me dijo que la lleve porque la va a ayudar para operarla mi hermana me dijo tráigala que yo la voy a ayudar para que ella se opere esta sierva solo con sentarme al lado de él me dijo yo siento una presencia y sabe porque sentía la presencia porque fueron cuatro horas de dos a seis de la mañana que la gloria es para el señor cuando usted se reviste del poder de Dios es para bendición pero no es para mí es para otro y hoy yo le digo a la hermana si alguien te rechazó hay otro que te va a apreciar si alguien no te bendijo hay otro que te puede bendecir y tranquila hermana que yo mañana voy a hacer todo lo posible para que el lunes estemos ahí en ese lugar ¿cuántos lo creen hermano? ¿quién vive? y a su nombre y a su nombre póngase de pies póngase de pies padre muchas gracias señor muchas gracias por su palabra espíritu santo señor bendecimos este día precioso bendecimos señor cada día bendecimos a mis hermanos que hicieron cita en esta noche y bendecimos también a los que no vinieron yo bendigo a todos mis hermanos y declaremos señor que la victoria la tenemos en Cristo Jesús señor solo te pido señor que no se haga mi voluntad sino la suya padre ayúdanos ayúdanos para que ese día que esté allá donde me han citado señor que no sea el hombre hablando sino usted a través de mi señor pon tu abogado señor para que no sea un abogado terrenal sino que sea el abogado celestial para amado y sabemos que no debo de temer nada porque el que nada debe el que nada debe y así tiene que ser el cristiano sin deuda y cuando usted no tiene deuda no tiene temor a nada y ahí estaré para honrarte padre hijo y espíritu santo que vive hermanos y a su nombre y a su nombre que Dios me lo bendiga gracias